¿Qué tal mi gente? Buenas noches, yo soy Rolando Ramírez, aquí desde el Rol Montires. Señores, una noche sin igual, una noche, fortale, flaco, un soldado. Soldado, soldado nos ayudó esta noche, Julio. Mi primo no pudo venir por cuestiones, pues de su visa y todo ese rollo, ya él les estará explicando lo que pasó. Pero bendito sea Dios, nos acompañó Julio y fue una noche muy disfrutable. Una noche, yo creo que la gente salió ganando mucho, yo me limité a escucharlo más que a cantarlo, porque yo reconozco, y lo digo de todo corazón, por el cariño y el aprecio que yo le tengo a Julio, reconozco la jerarquía y lo reconozco como el gran artista que es, entonces, pues, a escucharlo y a cantar junto con él. Flaco, canta este pedazo, y lo voy a cantar, y luego le pedí a la canción de yo aparte. Julio, fue un ala, porque te van a escucharla, o sea, así me explico, yo soy fan de Julio. Él hizo el camino que todos caminamos y yo lo respeto mucho y lo quiero mucho. Esa canción que interpretó Flaco, la de Maestro Macatorio Sorris, de Teatro, ¿cómo se cree? A varios se le rodaron, a varios, a varios, y una canción anterior también, en la de Teatro Mejores en Mí, han sido rolas, pues, de los grandes compositores y las buenas canciones Nunca Mueren, y despiertan esos sentimientos tan bonitos en las personas. Pero yo creo que deberíamos de preguntar a la gente cómo se la pasó, al público. Cantamos solamente dos horas y media, nosotros yo creo que tenemos cuerda para cantar unas cuatro y medio, cinco horas, pero pues acá son diferentes las cosas. Nos dicen terminan y terminan, pero nosotros, de querer seguirle, pues le seguimos. Bueno, discúlpenos que nomás pudimos cantar dos y media, pero ya en otra ocasión podremos cantarles más. Gracias Flaco por tu tiempo y bendiciones. Muchas gracias, saludos a toda mi gente de Chicago, gracias por este soldado. Nos vemos muy pronto por acá, primero adiós. Ánimo.